¡Suscríbete al canal! ¡Lo tengo en el parabrisas! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Estoy ciego! ¡No veo! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¡Oh, he hecho trindas a un abejorrito! Vamos, deja ya de berrear. Podría haber sido peor. No sé qué podría ser peor. ¡Qué asco! ¡Oh, he hecho trindas a un abejorrito! ¡Arrea! Te digo una cosa. ¿Sería capaz de dejar rodar mis neumáticos sobre un kilómetro de cristales solo para ver esa película? ¡Arrea! 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 ¡Arrea!